Ahora yo sé que te va bien, en tus mismos y con tu mujer, en tu chale y con tu bebé, yo lo tengo que ir de la gente, te emociono, al volverte a ver. Yo te juzgo, yo te emociono, al volverte a ver, lo tengo que ir de la gente, te emociono, al volverte a ver. Yo te emociono, al volverte a ver, lo tengo que ir de la gente, te emociono. ¡Woo! 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 ¡Woo!